¡Gol! Se metió un poco más al medio Carlos González porque arrancó a jugar hasta si se quiere como un extremo por el costado izquierdo Intentaba ganar en esa situación y aquí se metió al medio Bajando de esta manera Bazán y convirtiendo en un verdadero golazo Carlos González Osuna para colocar de esta manera el tercer tanto del partido, el tercer tanto del esportivo luqueño Apareció el carnicero señorita Giselle Toca Moreira, deja para Aldo Vera Y este que adelanta y pica Martínez, está habilitado, ahí está Martínez, mete al medio, la pelota define ¡Gol! González ¡Gol! 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 Calió González Zuzura A Isaac Lateral Quebec nachgo Un rechazo corto de Aquí pero recupera y juega Marcos Dure pelota para González Ouzuna la toca bien para el Pácaro va Edgard Benítez González Osuna se anima vuelve Ibarula tiene Carlos González Ouzuna el control de la pelota es de Luqueño Aldo Vera que toca nunca en andaluqueño 2-1 lo estamos viviendo por las pantallas Testigo Sport Va González, Osuna, Borja González, Osuna, ahora Tocando sobre la posición de Marcos Touré Espera sobre Buscar el área rival Corner de Castro, arriba, golpe de cabeza Y se perdió el pájaro Venítez Viene de convertir para la victoria El esportivo luqueño González que aguanta Otra vez para Parra Aquino Tocando para Stivel Que tiene su chance en este partido, por arriba Busca González, bajó para Pérez Sacó el remate Hablando de la historia Falta Darauco, rápida salida del esportivo luqueño Que quiere sorprender, atención que González Osuna se escapó, encontró el espacio Y avanza, es veloz González Osuna se animó, sacó el remate Recupera y sale entonces Jiménez Sin embargo ya cortó González Ahí está González Carlos acelera y va, línea de fondo Sirve la pelota para... Que tiene una pegada excelsa Sin embargo va buscando la conexión Era con Alonso Intentó el pase Perdió la pelota Y aquí está González Que va por su revancha González que es potente Va por su revancha Acosta Cortó Aldo Vera Le queda a Aquino Aquino para González Pica acompañando Parra Pica Pérez Pantalla abajo Va llegando Colmán Ya lo vio González Pelota para Colmán Tercero en camino para Luque Veremos ahí está Colmán Con el disparo Y está Cómo viene la agenda Del esportivo Luqueño Ya con mira a Cerro Porteño Después de este avance Lo dice Giselle Cuando Pérez Baja esa pelota Para González Osuna Va llegando Colmán Atención Puede disparar Colmán o no Toca para González Osuna Otra vez para Colmán Define Colmán Travesaño Franco y ahora Aldo Vera Sacó con mucha determinación Y está en línea Y va corriendo ahora González Osuna Para definir González Osuna González Osuna González Osuna Sigue ahí está González Osuna Frena la marcha Quien acompaña Define González Osuna Travesaño Aldo Vera juega Allí está Ferreira Maniobra Javier Lleva la pelota Acompaña González Ojo con esta acción Allí está González Carlos Maniobra y juega Se frenó Desaceleró Cambió Jugó para Parra La marca de Castillo Allí está Parra Engancha Aldo Corta Juega Ferreira Pelota para Carlos Osuna Tomado por la marca De Jorge Ferreira Allí está Nazareno Bazán Atrás está Aldo Abierto se muestra Richard Cabrera Moreira Stivel Pase para Osuna Allí está Carlos González Nazareno Bazán Engancha a este Maniobra y juega Toca para Parra De primera Díaz Blas Juega para Carlos González Está habilitado González va a encarar La marca de Carlos Le Guizamón Allí está Parra Quiere su gol Parra Remató por abajo En primera división De hecho Luqueño Sale campeón en 1951 Y en 1953 Después volvió a hacer Las emociones En este Defensor del Chaco Por el partido de la promoción Landolfi Pilsen Recién hecha Desde 1912 Y el nuevo marcador Prisuela El toque para Quirino Lucha Quirino Ganó González Ahí está González Se acelera González Falta sobre Carlos González Aldo Vera Moreira que abre Va tocando para Cabrera El centro González Esa pelota Que buscó el movimiento Acrobático Ahí González Hasta aquí Guaireña realizó Una sola modificación El ingreso de Alex Cáceres Por Miño Falta Tiro libre Junque No podía Vera Carlos González Carlos González Osuna González Tocando González Aldo Vera Jugando Gamarra Y sale rápidamente Castro para Esportivo Luqueño Pelota larga Va González Osuna González 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 A pelear González Espera a Borja González Enrique Borja Viene Borja La marca de Garcete Está Borja Al medio Una tarjeta amarilla No notas el sitio Va Esportivo Luqueño Viene el centro Largo Salta González Osuna Borja Entregando Borja Para que aparezca Hortito Roba Vera El pase para Martínez Cuega Martínez Centro Trada arriba Martínez Está González Osuna La cambió Viene Borja No pudo Borja insiste Tampoco Le va a pegar Afuera Colmar Se prepara Para ingresar Palau Entonces En el cuadro Luqueño González Que soltó Para Ortiz Se viene el centro Pelota Largo Del parado Dentro de la cancha Porque se adelanta Mucho Ortiz Y Castro Está metiéndose Al medio Para establecer El contacto Con el balón Ganó muy bien La posición González Osuna Soltó Se va adelantando El zurdo El pase para Memo Peinó bien González Juega González A la carga Va Carlos Palau Soltó para Vera Este es Aldo Martínez Aldo Martínez Levanta el centro Martínez Balón al área Cabezazo Conectaba González Osuna Ortiz Levanta el balón Lo busca Memo Peinó Memo Aguantaba González Le puede pegar Mete el pase Atención Ahí está Martínez Lea Núñez Tocó con Aguilar El pase atrás Errático Para que la tenga González Arremete González Y va Se lanza a la carrera González Pasó de Jaquet Con falta Y hay tarjeta Para el defensor Pero si quiere que estén atentos A las segundas pelotas Que sean ellos quienes adelanten A la llegada del balón Ahí está González Osuna Engancha Amaga Soporta la marca de Portillo Descarga para Vera Cuida por el medio Corre el pájaro Donde está Carlos González Osuna El pájaro tiene la pelota Borja está por el otro sector Ahí está Carlos González Ahora Borja Va a encarar la marca de Jiménez Allí está Borja Salve Villalba Y respiró Campicienes Alcín Quedó parado Sin reacción Le buscan a Carlos González Ojo con González Osuna Se mete en el área Le va a rematar Al arco Colocado Otra vez Año y afuera Pero qué buena Somos todos oídos Después de esta Atención que se viene Duré a la carga Mete el pase Para González Osuna Y quiere liquidar el partido Luqueño Se viene el segundo González Osuna Que toca Pelota para Vera No le va a pegar Vera Va a ver En cara Tido Presionaba por aquel sector Castro Linda recuperación De Luqueño Con González Osuna La carga El cuadro Auri Azul Que quiere el primero González Osuna Que remata Y un rebote Le va a pegar Borja Sigue el peligro Bogado Y el centro Pelota Al punto penal Saca de cabeza Aldo Vera Aquí la tiene González Osuna Y se anima la carrera Y va Pasa de dos Y pasa a la mitad De la cancha Se viene Luqueño Falta Sí señor Infracción de Ignacio Miño Sobre González Pero de nuevo Nos encontramos Con la particularidad Ahora ya Toca de zurda Por la derecha Se muestra Martínez Si quiere el cuarto Centro de Ángel Martínez Pelota al área Cabezazo González Osuna Conectó Apareció En ese lugar Pelota aérea De Blas Díaz A ver quién aparece González Osuna El cabezazo Justo donde estaba Martín Silva Que no Frena un poquito Ahí está Gaona Lugo La pide González Osuna El pelotazo Para González Osuna Tiene el gol González Osuna Nadie atropelló por el medio El remate Y Silva la sacó González Osuna Antes pisando el área Del esportivo Luqueño Hay una relación Que dice que cuando Tu defensa saca Sobre la línea O prácticamente sobre la línea Es producto de que está mal parado Y eso se vio En esta última acción A ver si tiene Maniobra y juega Apertura para Hugo Aquino A todos Va quedándose con la pelota Aldo Vera Juega para Carlos Osuna Deja correr Buena acción Dejó pagando a Luis Cabral Avanza Luqueño Tres contra dos Ojo con esta acción Allí está Carlos Osuna Osuna intenta La pelota para Ortega Está el primero Ortega va a definir Ortega va a rematar Disparo Costa Allí está Saracho Balón para Arrúa que se equivoca Noguera rechaza Quiere Carlos Osuna Tiene que apoyarse Tiene que apoyarse Porque está muy solo Valdez intenta Avanza Luqueño Ojo con esta acción Allí está Carlos Osuna Cerca por el medio Está Vera Morales intentando por aquí A través Morales Le hizo bien Atención Aquí se viene Luqueño Buscando el centro Que viene contra el área Llegaba Vía La pelota que pegó En el palo Se ha salgado De Milagros Defensa Se animó Vera Otro que tiene buena pegada Hay varios que se están soltando En realidad En esta parte del compromiso Para demostrar Otra faceta Lo hizo aquí Vera El jugador de General Díaz Para probar Tiene buena zurda Bien Campisi Se viene Ortega Ortega para Luqueño Ortega y el enganche Oca Domínguez Afa de la marca Domínguez con el varón Otra vez para Duarte Levanta al centro Pelota por el área Va al golpe de cabeza de Díaz La chilena El remate el arco Señores Y aparece Cerdán Marca por parte De Aldo Vera Va quedándose con la pelota Vera Adelanta para Orlando Gaona Lugo Ojo con esta acción Avanza Valdés y Moreira Le va a tocar la pelota Para Ortega Ortega va a buscar el arco Ortega deja correr Viene el remate El disparo De González Ozuna se eleva Se pierde arriba Pero que ambicioso Va a tener que marcar Pero también atacar En esto que San Lorenzo Pone todo Lo que tiene en cancha La pelea por allí González Carga San Lorenzo Pasa al costado Diego Salinas Va al centro Por Jordan Santa Cruz Va Duarte Sobre el costado derecho Duarte que la pone Al área Golpe de cabeza Aguilar Aguilar Un ochenta y tanto Acelera y va Ozuna Se anima la carrera Contra Navarro Va Ozuna Hay un empujón De Navarro Hubo falta Contra González Ozuna Olimpia se impuso 3 a 1 General Díaz Libertad Empató en casa 1 a 1 Con el 12 de octubre La punta Está para Olimpia González Tiene Juega para Gallardo Santa Cruz Alex Cáceres La pelota Gallardo Ruiz Buscará González Hay marca de Baez Chocó Baez Penal Para San Lorenzo Servio Chocó Contra Carlos González Ozuna Amarilla Para el arquero Penal para San Lorenzo Como viste la jugada Juan José Y me parece que sale tarde Y está Morel Barrios Pierde otra vez Ojo con Cáceres Pelota para Brizuela Allí está el remate De Gallardo Servio Le quita el gol A González Osta Cruz Mucho oficio Enganchó la pelota Y salió jugando Pelota para Nelson Ruiz González Allí está González Ozuna Tomado por Fernández Cedrés La pelota Que corre Están allí En el campo Gallardo que no podía Meter el centro Ojo con Viera El rebote le favorece González Ozuna El remate La pelota por arriba Del travesaño Ese rechazo Que habilitó A Tacuari Fue a buscar Al área Pero antes estuvo Quiñones La pelota La maneja González Ozuna Jugando Sobre Salinas Y una entrada De Pablo Termina ganándose La amarilla Muy dura Entrada la de Pablo Algo Parecido Le digo Solamente Que me apete Esguince Seguramente De un grado Importante El centro De Salguero Termina quitando Allí el demonio Abra Ticondo El balón Ahora para Viera Abra Su reto Estado Si escucha Yissel Si con respecto Al equipo De General Díaz En el caso De Pedroso Este es su primer partido Cuando se viene Salgueiro Mete a centro La pelota arriba Golpe de En breve David Arana Me va a decir Quien es el destacado González Ozuna La pelota Ahora para Santivera El remate Gol El pase para Balbuena Levantó Marca Reño Se metió al área Tira Por encima Del traveseño González Ozuna Vino a ver el partido Y espera a ver un gol De Raúl Levanta El golpe de cabeza Para González Ozuna Va González Ozuna Brizuela recibe Peligrosísimo Va Brizuela Hasta el fondo Espera González Ozuna Entra al área Salinas Arriba El remate Antis Mande Se metió